Luego de nueve días de actividades, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llega a su fin con una asistencia de más de 815 mil personas, 620 presentaciones de libros y 2 mil 187 editoriales procedentes de 47 países. Al hacer un balance de este encuentro literario, el presidente de la Feria Raúl Padilla precisó que la derrama económica que tendrá la ciudad de Guadalajara será de 300 millones de dólares contabilizado por el flujo de visitantes que asisten a la ciudad y zona metropolitana con motivo de la FIL. En 30 años de vida, que se traducen en 31 ediciones ininterrumpidas, abro un paréntesis, me gustaría subrayar este hecho ya que a pesar de los vaivenes de la economía, la Feria no solo se ha mantenido, sino que ha mostrado un crecimiento constante hasta ahora cada año. Padilla López señaló que la FIL sumó a su anecdotario la presencia de Paul Oster, quien recibió la medalla Carlos Fuentes, abrió el salón literario con la charla sobre Edgar Allan Poe, además presentó a sus lectores su novela 4-3-2-1 y rindió homenajes a Nona Fernández, Juan Casamayor, Carmen Pinoz, Alberto Ruiz Sánchez, Micaela Chávez Villa, Antonio Helguera y Graciela Iturbe. También contamos con la visita de Manuel Carrer, quien además de recibir el premio FIR en Lenguas Romances, sostuvo un emotivo encuentro con sus lectores como parte del ciclo Mil Jóvenes con, actividad en la que también participaron Fernando Sabater, Elena Poniatowska y el divulgador de la ciencia José Gordo. La feria también rindió homenaje al centenario del nacimiento de Juan Rulfo, figura fundamental de las letras mexicanas, a través de la emotiva charla de todos modos Juan Tellamas, que fue cabezada por el propio Fernando del Paso. Y siguiendo con los aniversarios, también nos sumamos a la celebración por los 50 años de la publicación de 100 años de soledad, en una sesión memorable, gracias a la participación de Tania Libertad, Benito Taibo y Elena Poniatowska. Nunca un poema había correspondido tan fielmente la dinámica de un espacio, como en esta ocasión lo hizo el poema de León Felipe, Ganará la Luz con la FIL. Los nueve días de FIL 2017 han constituido una excelente oportunidad para fortalecer los lazos históricos de amistad y colaboración entre la comunidad madrileña y nuestro país. A partir de este encuentro en el que refrendamos la añeja cercanía y hermandad con Madrid, se amplió el conocimiento mutuo a través del idioma, la literatura, la academia, la ciencia y las artes. En su oportunidad, Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, anunció que el pabellón invitado se donará a la Universidad de Guadalajara para que permanezca en su conjunto de las artes escénicas, llevando el nombre de Foro Madrid. Y añadió que la escultura El Oso y el Madroño, símbolo de esa ciudad española, será exhibido en la zona de la avenida Chapultepec, justo donde termina la calle España e inicia la de progresos. Notimex. Gracias. 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 Gracias.